49.5 Con Jaime se gana por ahora una inscripción para participar gratis en un próximo evento de pesca, ¿puede ser mañana? 49 libras y medio. Aquí María Isabel Bombiera nos trae también una hermosa carpa dorada, vamos a pesarla. Juli, Juli. Que te la lleve el señor. Es que ella se muere. Si, 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 si. Es que la carpa dorada es delicada. Ella se muere, para que lo sepa, la carpa dorada, en eventos usted se la lleva normal. Pero un día como hoy, bueno, para este señor se la lleve. Sí, ya la lleve. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Como ella se muere, la pesa, ¿no? La pesa... La pesa... La pesa... Y eso. Aquí. Primero el peso. Dígame el peso, Tatiana. ¿Cuánto de usted? 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 Cuánto de usted. ¿Cuánto de usted? 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 Marisabel Bombiela. Con una carpa dorada de 8.3 libras también. Por ahora, aquí es la inscripción. John Jaimes con 49.5 libras y media. María Isabel Bombiela con 8.3 libras, ambos van ganando inscripción.